omicron es la quinta variante de preocupación que el mundo habría conocido y que habría sido responsable de la cuarta ola global que habría experimentado la humanidad sin embargo la pandemia no habría terminado y la sub variante de omicron vea punto 2 sería actualmente la variante dominante una reciente publicación de este 4 de abril 2022 indicaría que la organización mundial de la salud estaría en alerta de una nueva variante del coronavirus un virus híbrido que ya estaría avanzando a lo largo de varios países y que preocuparía a la organización mundial de la salud dado que este virus híbrido sería mucho más contagioso que la sub variante vea punto 2 que es la variante x e y sobre todo porque preocupa a la organización mundial de la salud en este vídeo vamos a compartir esta reciente publicación y lo más importante vamos a dar recomendaciones que debemos tomar en cuenta acompáñenme hola a todos que nos saluda es el doctor luis antonio balcora camargo el día de hoy vamos a compartir una información bastante importante en donde la organización mundial de la salud estaría preocupada por el avance de la variante nueva del coronavirus conocida como el virus híbrido x e una variante que sería parte de la combinación de las sub variantes de omicron vea punto 1 y vea punto 2 en este vídeo compartiremos los hallazgos de esta publicación olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno el mundo estaría enfrentando una situación preocupante en primer lugar ante el avance de la sub variante vea punto 2 de omicron que estaría conllevando a una quinta ola global de kobe 19 los datos y las cifras de esta quinta ola no se estarían registrando la tendencia de los casos kobe 19 a nivel mundial es un descenso sin embargo esta cifra no es correcta dado que los países no están realizando pruebas de diagnóstico situación bastante delicada que ya la organización mundial de la salud habría indicado que lamentablemente ello va a conllevar a que nuestra reacción ante una posible situación grave de la pandemia pueda darse de manera tardía y ello estaría por suceder en los siguientes meses sin embargo vea punto 2 la sub variante de omicron que sería actualmente la variante dominante del mundo no estaría siendo la única preocupación que tenga hoy en día la humanidad para la oms una nueva variante del coronavirus conocida como el virus híbrido x se sería una preocupación aún mayor según la reciente publicación dada este 4 de abril 2022 la organización mundial de la salud estaría preocupada por la variante kobe 19 x es muy importante que la recombinación entre las sub variantes vea punto 1 y vea punto 2 de omicron sería aún más contagiosa que la misma variante omicron y la preocupación que tienen los expertos es sobre todo que la vigilancia epidemiológica ya no estaría dándose las mutaciones del sarco 2 seguirían a la orden del día y las autoridades de la oms mostraron preocupación sobre la nueva variante del coronavirus conocida como el virus x e esta recombinación que une a las dos variantes de omicron sería mucho más contagioso que la misma variante omicron y que la sub variante vea punto 2 y sobre todo podría ocasionar una nueva ola de contagios mucho más agresiva que la quinta ola global que el mundo enfrentaría el virus tendría una nueva propiedad esta propiedad es la de recombinar existirían otras versiones de estas combinaciones que serían menos agresivas tales como las combinaciones entre delta y omicron que para algunos expertos sería del tanto las combinaciones de esta variante delta contendría sobre todo dos presentaciones según un informe reciente de la agencia de servicios de salud de reino unido las dos versiones de detrás con que deberíamos conocer serían los virus xd y xf pero estas recombinaciones no han tenido impacto en la salud de ningún país sin embargo x y si encendió las alarmas en el país europeo donde ya se han detectado más de 600 casos en medio de un rebrote de la pandemia y esto podría conllevar a nuevas olas de contagio y muy importante entonces que el mundo estaría enfrentando una nueva etapa de la pandemia la etapa de los virus recombinantes en donde entre las variantes y las sub variantes del coronavirus existiría la recombinación y esto sería por las co infecciones es importante aclarar que las recombinaciones que se van a presentar en el futuro sobre todo se va a dar por el fenómeno de las co infecciones en donde una persona se infecta por dos versiones del virus y estas versiones que infectan a una misma célula pueden combinar el material genético y esto se va a dar no sólo por la capacidad que tiene el virus sino porque las medidas que se habrían indicado en muchos países para detener la transmisión del coronavirus ya no estarían habilitadas ello va conllevar a que las personas sigan infectándose y muchas veces asintomáticos pero de ahí va a aparecer otra variante al momento xc ya sería esa variante que causa la preocupación a las autoridades sanitarias pero no se descarta la presencia de aún una variante más agresiva tomando en cuenta que las versiones que existen entre o micro y delta podrían combinarse existe una sub variante en delta que se conoce como la sub variante a y 4.2 y la sub variante de omicron vea punto 2 que de co infectar a una persona podrían generar un virus recombinante mucho más agresivo y sobre todo la versión que el mundo todavía no habría conocido el riesgo de nuevas variantes del coronavirus se va a dar no sólo por la capacidad del virus sino por la actitud y las decisiones de muchos gobiernos la pandemia no ha terminado y la oms estaría bajo alerta de esta nueva variante de coronavirus conocido como el virus híbrido x esta versión del coronavirus ya se ha localizado en varios países el 19 de enero 2022 fue registrada por primera vez en reino unido sin embargo países como china israel españa ya habrían confirmado la presencia de este virus híbrido igualmente no se descarta que el repunte de casos que han tenido alemania austria y otros países europeos haya podido ser también por la presencia de este virus recombinante x ya estaría confirmado en cuatro países y seguiría avanzando la nueva publicación que se habría dado en china que está enfrentando una situación bastante preocupante con respecto a la pandemia es que la presencia del virus recombinante de omicron xc ya estaría presente en su territorio china no sólo habría registrado omicron y vea punto dos ya habría registrado a los virus recombinantes xc xd y xf y esta es la nueva situación que la pandemia está enfrentando la pandemia no ha terminado y la situación que se pueda venir para los siguientes meses es la presencia de nuevos virus recombinantes recordemos que es importante tomar en cuenta que el virus se va a transmitir a través de aerosoles y la vía de ingreso para el coronavirus van a ser ojos nariz y boca lamentablemente con la eliminación de las restricciones dadas por los países sobre todo con el uso de las mascarillas va a conllevar a que las infecciones se presenten y lamentablemente el riesgo de nuevas variantes recombinantes omicron xc sería el virus omicron xc sería la versión más infecciosa que ha tenido el coronavirus no debemos bajar la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información importante a tomar en cuenta este 4 de abril una publicación mencionaría la preocupación de la organización mundial de la salud por la nueva versión del coronavirus conocida como la variante x en la pandemia estaría entrando en una etapa nueva que sería ya no la presencia solamente de variantes del coronavirus sino la presencia de virus recombinantes una de las principales que se dio fue la recombinación entre la variante delta y omicron que para algunos expertos se conocería como deltacron la cual tendría dos versiones las variantes recombinantes xd y xcf sin embargo no han llamado el impacto o la tensión de preocupación pero si lo ha hecho los virus recombinantes entre las subvariantes de omicron vea punto 1 y vea punto 2 que ha originado al virus recombinante xc xc actualmente sería la versión del coronavirus más contagiosa que se habría descrito y ya causaría preocupación para la organización mundial de la salud se detectó el 19 de enero 2022 en reino unido y a la actualidad países que habrían confirmado su presencia serían israel españa china y además no se descarta que otros países europeos que han presentado un rebrote de casos tales como alemania austria dinamarca podrían también ya tener la presencia de este virus recombinante kobe 19 no ha terminado no debemos bajar la guardia es importante estar alertas ante la situación de nuevas variantes del coronavirus no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros en el libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaríamos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y